Hola, hoy estamos aquí en el huerto de Ronnie y antes de empezar esta receta quiero aprovechar para mostrarles qué hermosos están los árboles gracias a la lluvia. Es temporada de lluvia aquí en Puebla, México y vean los árboles qué hermosos se han puesto. Este es el árbol de higo y aquí tenemos el árbol de guanábana que ya está dando fruta, unas guanábanas deliciosas. Vean qué hermoso, ya se está llenando de frutitas y eso es lo maravilloso de esta época lluviosa. Junto al árbol de la guanábana tenemos el árbol de naranja que también no ha dejado de florear y de dar frutos durante varios meses. Vean, este es el árbol de naranja. Deliciosas, súper jugosas y dulcecitas. Riquísimas las naranjas. Y bueno, vamos a continuar porque el día de hoy vamos a hacer una receta y voy a cosechar para esa receta. Miren, ella es Petty, la consentida de la casa. Niña, aproveché para sacar para que disfrute del sol, del aire puro. Aquí andamos. Les quería comentar que sembré calabaza abajo del árbol de durazno. Mientras no produce, estoy aprovechando la tierra del árbol. Vean qué hermosas han crecido. Estas son las flores de calabaza que están dando estas plantas bellísimas. Vean las hojas, están enormes y las flores están preciosas. Me encanta el contraste de los colores de esto. Vean el amarillo contrastando con el verde. Es de verdad hermosa la naturaleza. Y bueno, yo quiero aprovechar estas flores. Vean qué hermosas están. Para preparar esta deliciosa receta. Miren, les quiero enseñar. Aquí ya están creciendo las calabacitas, así crecen. Y esta flor ya cumplió con su objetivo, así que la voy a cortar para aprovecharla. Y aquí estamos debajo del árbol de durazno. Este está ahorita en receso. Empieza a florear a partir de diciembre, enero. Y mientras aprovecho para sembrar otras plantas, como estas que son las calabacitas. Y bueno, ya junté varias flores. Ahora sí, vamos a preparar esta deliciosa receta con flores de calabaza. Miren, ya las he lavado. Ya están partidas. Y también vamos a ocupar chile, chile verde. Tengo un trocito de cebolla. Y como nada más lo voy a preparar para mí, voy a preparar tres huevos. Estas son cinco flores de calabaza. Y partí un chilito en rebanaditas. En las recetas mexicanas, recuerden, no puede faltar el chile. Es delicioso. Además, esto es un desayuno súper saludable. Y aparte, riquísimo. Como se están dando cuenta, súper fácil. Bien, vamos a simplemente combinar el huevo con estos ingredientes. Y a mí me encanta aprovechar lo que la naturaleza me da. Me siento muy afortunada de poder tener a la mano, pues, alimentos 100% naturales, como es la flor de calabaza. Vamos a la estufa. Tengo aquí ya aceite caliente. Vamos a poner el huevo ya combinado. Y de verdad que esto huele. ¡Mmm! ¡Riquísimo! Vamos a dejar que esto se cocine perfectamente. A mí me encanta que quede bien cocidito. Hay personas que les encanta el huevo a medio cocinar, pero a mí me encanta bien cocidito. Y miren qué delicia. Esto huele riquísimo. Y ahora sí, vámonos al huerto. Ya tenemos lista aquí nuestra mesita. Y vean qué rico se ve este huevo con flor de calabaza. Y bueno, ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. ¡Mmm! Esto quedó delicioso. Y pues aquí les dejo esta receta. Espero que se animen a hacerla. Y yo los espero en mi próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!